Acabo de leer como funciona el arma de Atlas A buenas horas A buenas horas Pero bueno A buenas horas Tú tienes enemigos, yo tengo munición. Encantado de año. No. Pregunta por nuestro programa de compra con un clic. Cuando tu patrillo hace clic, toca comprar. ¿Sabes dónde encontrarme? El equipo que envíe sigue sin responder. Algo les habrá pasado. Abre esa puerta, busca cámaras. ¡Fuego a discreción, colega! ¡Fuego a discreción, colega! ¡Más muertes después de la pausa! ¡Voy a un lugar seguro! ¡Vamos a discreción en un minuto! ¡Vamos a discreción en un minuto! ¡Muere, joven! ¡Suscríbete al canal! ¡Saleo! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Golfear a la gente es mi trabajo y mi pasión! Espero que Hammerlock esté bien. ¡Golfear a la gente! ¡Golfear a la gente! ¡Casi hemos llegado! ¡Y créeme, no queremos hacer esperar a Conejita Bombón! ¡Más amigos tuyos al matadero! ¡Qué dicen! ¡Golfear a la gente! 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 Bueno, más cadáveres. ¡Déjame tu protección! ¡Déjame tu protección! ¡Déjame tu protección! ¡Déjame tu protección! Cambio de cargador. Cambio de cargador. Cambio de cargador. Cambio de cargador. Bien hecho. Normalmente lucho solo, pero ese dueto ha estado bien. Tengo que ir a ayudar a nuestro francotirador. Ve a encontrar... Gracias. Gracias.